El 20 de febrero es el Día Internacional del Gato, celebración inspirada en la mascota de la hija de Bill Clinton. Se trataba de Socks, un felino que vivió en la Casa Blanca entre 1993 y 2009, quien siempre asistía a escuelas, hospitales y a cuanto evento lo invitaban. Su fallecimiento un 20 de febrero le dio inicio a esta conmemoración. Hoy en Bravísimo, les contaremos cómo es la convivencia entre los famosos y sus gatos. Mis gatos se llaman Archie y Nala. Archie es un macho que tiene ya nueve años y Nala es una hembra que tiene cuatro años. Los dos son negros, son adoptados, están esterilizados como debe ser. ¿Por qué tener felinos? Porque son la mascota ideal, son amorosos, son inteligentes, son libres, son mascotas muy, muy, muy amorosas y muy divertidas. Entonces, vale la pena tener gaticos y lo pueden adoptar mejor. Para algunas celebridades, tener un solo gato no es suficiente. Este es el caso de la presentadora Mari Méndez, quien tiene en su hogar cuatro, y la modelo y DJ Natalia París, quien tiene tres. Eso sí, en su mayoría adoptados. Es importante adoptar porque la población felina es muy grande. Archie lo adopté porque en ese momento yo estaba pasando por una situación muy difícil, estaba con mi cáncer de cuello uterino y mi hija me dijo, mamá, yo quiero un gato, quiero un gato, quiero un gato, le dije, ok, adoptémoslo, pero que sea negro. Mamá, ¿por qué negro? Porque desafortunadamente por las creencias tontas y ridículas que tiene la gente, piensa que tiene que ver con brujas y con brujería hay una cantidad de cosas. Y un gato es un gato, sea del color que sea. Y Nala, que es la gata, llegó porque mi hija decidió que Archie se sentía muy solo, que le hacía falta una compañera. Y vi en Facebook una gatica chiquita y le dije, mira hija, esta gatica está en adopción, no creo que nos la den, pero llamamos a la persona y el 24 de diciembre en la mañana llegó mi hija con una gata que no maullaba, sino gruñía. Y hoy en día la consentía absoluta del mundo. Y aunque digan que perros y gatos no pueden convivir, eso parece no importarles a Mónica Rodríguez, Catalina Roballo, Mónica Fonseca y Gracie Rendón, en cuyas casas perros y gatos se comportan como verdaderos hermanos. Los perros y gatos se pueden llevar muy bien. En mi casa es algo extraño, porque la gata domina. Entonces la gata cada vez que ve al gato pasar le manda un manazo o lo muerde. Y si ve a la perra, entonces también le manda el manazo. Si la perra se pone brava, entonces los dos gatos la regañan. Si se pone a pelear el gato con la perrita, entonces la gata va y regaña a la perra o regaña al gato. Pero ellos se llevan bien, cuando yo no estoy, ellos se llevan bien. No es como las películas que muestran el amor más profundo, no a menos que hayan crecido juntos. Pero gatos y perros pueden convivir. La mayoría del tiempo la vida de los gatos en casa es muy tranquila y sin embargo, a veces llegan las enfermedades y también los momentos difíciles. Imagínense que mi gata tuvo un accidente y no, como que no estuvo bien de la cola. La cola no evolucionó bien, tuvieron que cortársela. Muy pobre Sabina, ay no sabe, ando con el corazón partido. Pero bueno, ahora tengo mi mochita. Y con el cuello es horrible, se siente súper triste. Muchos felinos tienen tan enamorados a nuestros famosos, que incluso algunos, como Margarita Rosa de Francisco, llegaron a tatuarlos en su propia piel. Por mis gatos, lo extraño que hago es vivir por ellos y no me gusta dejarlos solos. Y cuando estoy por fuera y están solitos en la casa, sufro mucho. La perrita tiene quien me la cuide. Ella va como donde una niñera, digamos. Qué extraño he hecho, no mucho, pero sí lo voy a hacer porque sí me voy a tatuar las huellas de mis dos gatos y de mi perrita. Y para finalizar, algunos datos curiosos. Para Frida Kahlo, los gatos significaban refugio. Para el artista Pablo Picasso, eran musa de inspiración. Y para John Lennon, de muy buena suerte. Bravísimo para estos famosos y sus compañeros gatunos.